Es un gusto para mí saludar nuevamente a la comunidad del municipio de Villanueva. El día de hoy estaremos hablando del tema del duelo como en el video pasado, pero hoy conoceremos cómo son las diferentes reacciones psicológicas que experimentamos durante esta fase, durante este tiempo. El duelo está caracterizado por tener reacciones emocionales, comportamentales y cognitivas. Soy Geraldine Gómez, psicóloga y junto con el PICS 2021, que es el Plan de Intervenciones Colectivas, la Administración Municipal, en cabeza de la Secretaría de Salud y la ES, Camilo Rueda, traemos para ustedes este video que esperamos sea de aprendizaje y de su interés. Cuando los seres humanos estamos atravesando por una situación de pérdida de aquella persona a la que le teníamos un vínculo afectivo, estamos pasando por lo que denominamos el duelo. Esta situación que estamos atravesando se puede definir en cuatro grandes categorías, como lo son los sentimientos, los comportamientos, las reacciones cognitivas y también todas las reacciones físicas que podemos experimentar durante este tiempo. Es muy importante reconocer que este es un proceso natural que pasamos todas las personas cuando estamos experimentando una pérdida. Y puede haberse caracterizado por un duelo normal, bien elaborado, un duelo patológico, que es aquel duelo que no termina de elaborarse, que tiene una durabilidad a través de los años y afecta a las personas desencadenando en muchas ocasiones enfermedades o apegos que están ligados a aquel ser querido que ha fallecido. También tenemos aquella característica de lo que es un duelo no elaborado. ¿Qué vendría a ser esto? Comúnmente estamos experimentando una situación de pandemia donde no podemos en muchas ocasiones tener aquel acercamiento con nuestro ser querido en sus últimos momentos. Muchas ocasiones tampoco se nos permite tener las honras fúnebres y poder tener ese momento espiritual que estamos acostumbrados comúnmente a vivir. Y esto nos puede llevar a que tengamos un duelo no elaborado, lo cual puede desencadenarse de manera positiva como también de manera negativa. Es muy importante enseñarles a las personas que para poder tener una correcta elaboración del duelo no hay alguna pauta o alguna guía elaborada para poderlo hacer. Lo más importante es primar en las personas aquella posibilidad de experimentar los sentimientos, de permitirse sentir este dolor y dejar aflorarlos para poder tener ese desahogo y ese descargue emocional que nos va a permitir llevar a un duelo normal a través del tiempo. Vamos a iniciar a definir aquellas cuatro categorías mencionadas anteriormente. Dentro de las reacciones psicológicas podríamos iniciar por las afectivas, perspectivas emocionales o sentimientos que experimentamos a través de esta etapa. Algunos de los principales sentimientos que vivenciamos cuando estamos en esta etapa del duelo pueden ser reconocidos como el enojo, la ira, el enfado por la situación que está sucediendo. También pueden existir sentimientos como la culpa o el autorreproche por si de pronto quedaron algunas situaciones sin resolver. Es muy importante también reconocer que a veces en el proceso del duelo se viven estados de ansiedad, estados de síntomas depresivos, los cuales son normales en el momento inicial, pero también es muy importante recomendarle a las personas y recordarles que este es un proceso que, así como tiene un inicio, debe tener una elaboración final, lo cual nos va a llevar en el transcurso del tiempo a adaptarnos y aprender a vivir con esta pérdida que se ha tenido. Dentro de las características que también podemos encontrar en el momento de la experimentación del duelo están también las características fisiológicas, las cuales se encuentran principalmente dominadas por conductas como lo pueden ser la sensación o los dolores de cabeza. También las personas tienden a sentir un vacío en el estómago, tienden a sentir cansancio o fatiga. También es muy comúnmente denominado que experimenten ataques de ansiedad, es decir, palpitaciones fuertes, sienten que les falta el aire, que les falta la respiración, algunos pensamientos obstructivos como sentir que de pronto ya no son capaces de continuar. Esto está directamente ligado a aquellas características cognitivas que también son fuente dentro de la experimentación de los factores psicológicos al momento de experimentar una pérdida. Estos patrones de pensamiento o cogniciones pueden principalmente denominarse como aquella sensación de incredulidad del suceso, de la pérdida que acabamos de experimentar. También empezamos a experimentar aquellos pensamientos que nos llevan a sentir dolor por aquel vínculo afectivo, pues empieza aquel espacio de desapego frente a la persona que ya no se encuentra. También existen algunos pensamientos como lo pueden ser las preocupaciones excesivas, otros tantos como algunos estados de alucinaciones donde sentimos, pensamos o creemos que podemos estar escuchando a aquella persona. También logramos determinar que si estas cogniciones, estos pensamientos perduran en el tiempo, se pueden desencadenar algunos trastornos mentales como podrían ser los trastornos depresivos y también la sintomatología ansiosa o trastornos de ansiedad. Dentro de aquellas características que también podemos observar están las conductuales, que son los patrones de comportamiento que desencadenan las personas y que experimentan durante el momento del duelo. Algunos de los más característicos pueden ser alteraciones del sueño y de la vigilia, a la persona le cuesta poder conciliar el dormir. También pueden haber trastornos alimenticios, donde se cierren a la alimentación o por el contrario, exista una mayor ansiedad y deseo por comer. También se pueden observar aquellas conductas de fijación, donde la persona no permite que se altere la condición normal en la cual habitaba la persona. Se encuentran ensignismados en los objetos que le atraen recuerdos, o por el contrario, evitan e intentan aislarse de los mismos, evitando algunos objetos o evitando algunos lugares que evocan el recuerdo de cuando compartían con aquella persona. Estas conductas son normales durante el proceso de la vivencia del duelo, pero es muy importante recordar a la comunidad que el duelo debe tener una finalidad. Cuando ésta no existe, debemos prestar alerta, porque si traspasa en el tiempo, es muy probable que estemos desencadenando un duelo patológico, lo cual requiere un apoyo y una guía profesional. Es así como de esta manera damos finalidad a este nuevo video donde estamos hablando de los factores psicológicos que abarcan el duelo. Espero que la información haya sido de su agrado y que la comunidad obtenga un nivel de aprendizaje y de conocimiento para saber sobrellevar en estos tiempos un proceso o una experimentación del duelo. En el siguiente video vamos a estar tocando un tema también muy importante como es generar estrategias de afrontamiento para la superación y solución del duelo. Espero nos acompañen en el próximo video. Hasta luego.